Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ir a una acequia a andar un poco por dentro, ¿vale? A ver si encontramos alguna culebra o algún animalete interesante para enseñar. Y a ver si grabamos algo y hay suerte, ¿vale? Venga, pues... Si no pasa nada, en un ratito estaré grabando otra vez. ¡Saludos! Bueno, ya hemos llegado un rato andando por el canal. Hemos visto gran cosa, la verdad. Así hemos encontrado ahora la sórtola que está aquí. Ya la vamos a sacarla porque... Bueno, aparentemente está solo... Se ha caído, no... Por ahora ha sacado un gato o algo, pero parece que está bien. Solo que tiene las alas mojadas, ¿vale? Vamos a soltarla ahí en los pinos aquellos. Toma, cójala y suéltala. A ver si se seca la ala y... Y se busca la vida ya sola. Esa es seca la altura. ¡Vinalizo! ¡Viva la zona! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! No puedo salirme, cuando he visto ahí, me parece que hay un gorrión que no puede salir. Nada, vamos a sacar el gorrión y ya me salgo y por hoy dejo el canal. Uno no. Cuatro gorriones por lo menos. Entran aquí a beber agua, vale, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Está lleno! ¿Sí? Sí. No, 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 no. No me caben las manos. Pues. Resultándolo, mira, hay una. No, 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 no. ¡Tío, bueno! ¡Increíble! Esta es la primera vez que lo encuentro, o sea, tres cantidades aquí de gorriones. Tiene que me caer en las manos, vaya. Una cantidad tremenda de gorriones de aquí. Son todos jóvenes. Esto nos lo vamos a llevar todos, ¿vale? Cuando se sequen los soltaremos y tres más. Ahí hay más todavía. ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Vale para allá! ¡Ya no veo más! ¡Madre mía! Voy a coger los que se me han quedado aquí Yo no sé los que llevaré, pero vamos Ok, otro Mira, no hemos cogido una culebra Pero por lo menos hemos hecho algo Algo mejor, que es salvar un montón De gorriones que se iban a morir aquí Que me van a durar mucho Otro aquí Aquí hay otro Se me ha caído a mí Otro aquí Otro más aquí Ahora los contaré, pero vamos, no sé cuánto Otro aquí No sé los que llevaré ya Bueno, por nada, mira Todos estos son gorriones que acabo de salvar ¿Vale? Voy a ver si se secan Y una vez que estén secos los saltaremos Pues nada Aquí habíamos venido a buscar alguna culebra de agua Pero no hemos encontrado ninguna Pero bueno, hemos salvado todos estos gorriones Los tengo aquí Los tengo aquí, que no tenía ni bolsa ni tenía nada He tenido que coger mi camiseta Ahora voy a ir, los voy a secar Y cuando estén secos que puedan volar Pues ya los liberaré otra vez Y nada Por lo menos hemos hecho algo hoy Que vale la pena ¿Vale? Voy corriendo que... Que tendrán ganas de salir de la camiseta Venga, un saludo Ya he llegado a casa Hay unos 18 ¿Vale? Son todos juveniles Es decir Hace poco se han tirado el nido Ya comen solos Pero... No lleva mucho tiempo Es solo hay un macho adulto Bueno, adulto o semi-adulto también Vale, y nada Vamos a esperar a que se sequen Y cuando estén secos Pues... Los liberamos Hola monada Vamos ya a abrirles Que ya están todos más que secos Hola, ábreles Hola ¿Qué pasa? Hola Todo suelto Hola Hasta otro vídeo